Y para colaborar con la Feria de Primavera, es una de las fiestas más importantes y más bonitas del año, así que para nosotros es todo un placer y todo un orgullo poder colaborar con el Ayuntamiento. Y además, haciendo este año el 50 aniversario de nuestro Hotel Playa de la Luz, cumplimos 50 años. Como ha dicho Laura, este viernes ya es el primer acto conmemorativo y es el primer acto importante que vamos a tener, pero durante todo el año vamos a tener varios actos más que iremos también informando sobre la marcha cuando se vayan realizando. Y nada, simplemente dar las gracias otra vez y nos vemos en la feria, que haya buena feria.